Junto a Chocolate Corona hagamos Corazones de Chocolate, la receta perfecta para compartir con esa persona que amas. Necesitas harina de trigo, cocoa superior de Corona y vamos a cernirlos en un bowl. Agregaremos sal y en un bowl aparte vamos a batir la mantequilla a temperatura ambiente junto con el azúcar. Batiremos con el globo hasta que esponja y blanquee y después la mitad de la mezcla de cocoa y harina. Adicionamos un huevo y una vez haya integrado agregaremos el resto de la mezcla de cocoa y harina. Integraremos con ayuda de una espátula y vamos a obtener una mezcla un poco pegajosa. La ubicaremos sobre papel para hornear para que no se nos pegue y con ayuda de un rodillo vamos a darle un grosor uniforme a toda la masa. Refrigeramos por mínimo 20 minutos y después con ayuda de un cortador de galletas daremos forma de corazón a nuestras galletitas. Las llevaremos al horno precalentado a 175 grados Celsius por 12 minutos. Y ahora derretimos cobertura tipo leche de corona en el microondas o al baño María y pasaremos cada una de las galletitas de esta manera. Decora con perlitas de colores y estarán listas para disfrutar.